Esta aplicación de telemedicina permite a las personas tener una consulta virtual y particular con médicos de todas las especialidades a través de dispositivos móviles. Nació con el fin de evitar que las personas se desplazaran a clínicas y hospitales y cuenta con un equipo de profesionales certificados. Permite adaptarnos a esa necesidad que tienen hoy en día las clínicas y los pacientes de encontrarse, ¿cierto? Entonces, como ya no puedo estar presencial, pues a nosotros desde el punto de vista de tecnología nos toca justamente cómo hacer para que ese encuentro se pueda dar de manera virtual, con todos los esquemas de seguridad de la información, con el tema de protección de los datos personales y la facilidad y el dinamismo que tiene una app como tal. Proyectos como este son los que desarrolla este grupo de más de 80 colaboradores en esta compañía de servicios tecnológicos creada hace 12 años en Cali y que actualmente cuenta con 12 sedes más en Miami y Quito, en Ecuador. Es una de las compañías de la región que ayuda a esas compañías a soportar esas plataformas y más ahora, en esta época de pandemia, cuando la tecnología se ha convertido en un factor clave para la manutención o el mantenimiento de esas compañías y la reactivación de muchos sectores. Su labor no se ha detenido y continúan prestando sus servicios a importantes empresas de la región y también en países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Ecuador, España, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y Puerto Rico. Con su trabajo contribuyen a mejorar sistemas de información de las organizaciones a través de plataformas digitales que mejoran sus procesos. Seguimos apoyando a las empresas, prestando servicios de monitoreo a sus equipos, a su base de datos. También el apoyo a que los proyectos que tenían nuestros clientes no se detuvieron. Entonces continuamos de manera remota haciendo los desarrollos. En estos últimos meses han tenido que aumentar su equipo de trabajo con la generación de nuevos empleos, pues desde su labor aportan a la reactivación. La principal idea fue que a pesar de todo lo que conllevó la crisis, como esta recesión económica que conllevó, de igual forma nunca se pensara como en llegar a salir de algún colaborador, sino de hecho muchos colaboradores se contrataron en esta época. Con el propósito de continuar apostándole a la transformación digital, esta compañía seguirá mostrando que el Valle del Cauca también es tecnología. ¡Gracias!